Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de Lógico-Matemático. Pero antes vamos a cantar la canción del Pato Renato, ¿ok? Bueno chicos, como les dije, el día de hoy vamos a trabajar la clase de Lógico-Matemático. Vamos a hacer problemas de sumas, ¿ok chicos? A ver, vamos a comenzar. No te olvides colocar la fecha del día de hoy, jueves 2 de julio de 2020. En tu cuaderno tú tienes una hojita donde tienes dos problemitas. Acá te voy a explicar cómo vas a trabajar esos problemas. Y después te voy a mandar para que copies dos problemas más. ¿Ok chicos? A ver, vamos a comenzar. Dice, tengo en una cesta 17 manzanas. He ido a la frutería, he comprado 8 plátanos y 6 melocotones. ¿Cuántas frutas tengo? Aquí, este es un problema. Leo de nuevo, tengo una cesta con 17 manzanas. He ido a la frutería, he comprado 8 plátanos y 6 melocotones. ¿Cuántas frutas tengo? Primero voy a sacar los datos. ¿Qué cosas son los datos? Dice que en una cesta tengo 17 manzanas. Entonces, lo voy a poner acá, 17 manzanas. Y después dice que he ido a la frutería y he comprado 8 plátanos. Acá voy a poner 8 plátanos. Y después dice que he comprado 6 melocotones también. Acá están los 6 melocotones. Ya saqué los datos. 17 manzanas, 8 plátanos y 6 melocotones. Me dice, ¿cuántas frutas tengo en total? Me dice entonces. Lo que yo voy a hacer es hacer la operación. Voy a colocar el número 17, el número 8 y el número 16. Voy a sumar todos estos números. 17 más 8 más 6. ¿Cuánto me saldrá? A ver, suma, suma, suma. ¿Cuánto me saldrá? 31. Me sale 31. La suma. Entonces, ¿cuántas frutas tengo? Tengo 31 frutas. Ese número de acá lo voy a colocar acá también. Donde dice solución. Recuerda, que sí me tienes que sacar primero los datos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio más. Acá dice. En mi jardín hay 7 margaritas, 24 rosas y 8 claveles. Quiero hacer un ramo de flores. ¿Cuántas flores tengo para el ramo? A ver, voy a contar. Dice. En mi jardín tengo 7 margaritas. Voy a sacar los datos. Ya, 7 margaritas. Tengo 24 rosas. Voy a sacar los datos. Voy a ponerlo acá. 24 rosas. Y 8 claveles. 8 claveles. Estos son los datos. Entonces, lo que voy a hacer es colocarlos para hacer la operación. No te olvides. Siempre tienes que sacar los datos para que sepas qué es lo que vas a trabajar. ¿Ok? A ver, comenzamos. 24 rosas. 7 margaritas. Y 8 claveles. ¿Ok? Ahí tengo. Voy a sumar. 24 más 7 más 8. ¿Cuánto me saldrá? 39. 9. ¿Ok? La suma de 24 más 7 más 8 es 39. Entonces, tengo 39 flores para hacer un ramo. ¿Ok? Voy a colocar aquí la respuesta. ¿Ok, chicos? No te olvides. Tienes que sacar primero los datos para poder resolver la operación. Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós. Cuídense.